¡Suscríbete al canal! Hoy desperté, no estás junto a mi papá Tus consejos y el cariño me hacen falta donde estás Yo quiero ser como todos los demás Y correr, gritar, saltar a tus brazos mi papá No más violencia, no más discriminación Basta de maltratos, gritemos juntos hoy Tú dejaste a mi madre y a un niño entre sus brazos Conocimos la pobreza, la tristeza y el dolor Sin amor Música Una copa de licor, unos golpes y el dolor Fueron toda mi niñez, tu cariño me faltó Cantemos hoy, unamos nuestra voz Gritemos basta ya, luchemos por amor Tú dejaste a mi madre y a un niño entre sus brazos Conocimos la pobreza, la tristeza y el dolor No más violencia, no más discriminación Basta de maltratos, luchemos juntos hoy Con valor Con valor Violencia, maltrato y discriminación Basta, luchemos juntos por una vida mejor Música 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 Gracias por ver el video.